...que son más breves, para que todos puedan alcanzar, este será un viaje largo, yo espero que todos pasen, es evidente que en Teguacán se vive en muchas circunstancias, como bien todos lo han visto, vamos a continuar con el tema de la callita, con Francisco Torres del Sur. María, ¿cómo se le va a decirte? Buenas tardes. Buenas tardes. María. ¿Cómo se le va? Buenas tardes. 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 No, 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 no. No, no, no. Le agradezco y espero que esto sea llegado a nuestro presidente de México, a nuestro gobernador, a nuestro presidente municipal, a todos. Que haya un control y que respete a todos, que a todos valemos iguales, que haya igualdad. Muchas gracias señores, es poco lo que les voy a decir porque no queda tanto tiempo. Que pase buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.